Por respecto a los trabajos de prevención, efectivamente estamos haciendo un plan de prevención. Hace pocos días hemos tenido la exposición en nuestra municipalidad sobre el plan de mitigación para poder afrontar este fenómeno que posiblemente pueda venir. Debo decirles que este plan es un plan integral, es decir, que le compete al gobierno nacional, al gobierno regional, al gobierno provincial y nosotros como municipalidad 26 de octubre. ¿Cuál es el presupuesto que se le ha asignado a la municipalidad recital? Hasta el momento hemos presentado las fichas, todavía no nos han asignado presupuesto, estamos esperando a que nos asigne presupuesto. ¿Cuándo iniciarían entonces las obras de prevención? ¿En qué mes? De acuerdo a la planificación que hemos hecho, vamos a iniciar en el mes de agosto. ¿El próximo mes ya estarían iniciando? ¿Y si cree que para diciembre, 26 de octubre, esté preparado para esas lluvias? ¿El plazo aproximado es de cuatro meses? ¿Tenemos que sí? ¿Tenemos la confianza que sí?